de los espaciales y superpega unento, no hay tiempo de explicar en la hoja de niños ¡Bien chicos! listo, prepárese para el despegue en 5 4, 3, 4, 1 en el país, 2, 1 para el despegue ¡Bien! ¡Diez segundos! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí!